¡Suscríbete al canal! Todo lo que hemos estado viendo hasta ahora de Stone y P de lejos Bastante la verdad Pero what a fucking bitch Debo decir, estaba tan obsesionada con el tema de hacerle el favor a este hombre No solamente por el tema de lo que había pasado con todo lo que P tenía encima Sino también de coño pensaba que al menos algo de información les daría y así, ¿sabes? Pero no Joder mamón, ¿cómo se puede ser tan cabrón? Vale, estoy de acuerdo de que te hicieron muchas cosas, pero coño Respetaban a mis tapirs, usaban mi sal para perseverar su comida y me aseguré de que no se ponían enfermos o algo de alguna clase Por un tiempo les di juventud, la gente llegaría a sus 80 no sintiendo ni una pica de dolor en sus espaldas Eso actually is very useful Porque cada grano de sal tenía un poco de mi divinidad en ello Pero tú, eneñas a un dios, tú desatas una maldición tan natural como va eso Ni siquiera es algo que pueda detener una vez que comienza Pero tú será mejor que creas que me volví salvaje con ello, chico He maldecido esta tierra cientos de veces Y di todo el vermillón desagradecido en este lugar exactamente como querían Por décadas ahora, cuanto más comes mi sal, más saggante tú te convertirás Toma suficiente de ello y ni siquiera la muerte vendrá por ti Pero puedes apostar que tu lamentable trasero no tendrá una vida merecedor de vivir Estaba salti, eh Estoy amargado como el infierno, crío Ni siquiera me molestaría si cada humano en este agujero se retirara y muriera Pero pensaba que mantenerles vivos y sufrir era más merecedor de ello Me ha dado la oportunidad de hacer que se retuezcan He desatado esa maldición y miles de otras Y no me arrepiento ni un poco Este es el mundo real, crío Niño sobre engaño, toda la manera hasta lo alto Hasta que cae y aplasta a quienquiera que estaba envuelto Todo el camino hasta abajo hacia la parte baja Tú, aún así, lo siento por ti Pero solo porque tú no eres humano Aún así, puñeteramente una docena de humanos así inocentes Es el precio por lo que hice Admitiré que nunca realmente me importó Por una parte me siento mal por todas mis maldiciones Que te dieron una mala mano en la vida Al contrario, los mortales son todos iguales Así que puedes continuar y que te den Así que aquí está lo que voy a hacer Con mi piel de regreso Tengo algo de poder de nuevo Puedo disipar mi maldición Eso quiere decir no más sal Y no más inmortalidad De hecho, déjame dar un paso en adelante No más sal, por lo tal Me aseguraré de que todo se desprenda fuera de la tierra De esa manera estos humanos pueden intentar Crecer algunos granos aquí por una vez Quizá puedas ser feliz sabiendo que tú estás haciendo este servicio Prestado hacia esta cosa buena Un día, un maldito buen día Este agujero infernal podría ser de gente Pero eso va a tomar un tiempo No cuentes en verlo en tu vida Mira alrededor Hay una maldita cantidad de sal Porque todo el mundo está salado aquí por lo que veo Él soltó una risotada Y noqueó su puño huesudo sobre la tierra dura Hacia su lado No fue un golpe fuerte Pero la sal chocó Pero señor ¿Qué pasa si alguien viene a por ti de nuevo? Oh, no te preocupes por tu pequeño jefe No voy a permanecer alrededor Para que otro degenerado venga aquí Y me quite la piel de nuevo Verás, el abuelo del pájaro No se llevaba bien con todos mis alabadores asesinados Unos cuantos escaparon Pero esta vez no ha sido amable, chico Solo queda una cosa hoy en día Solo una Y ese está muriendo ahora Incluso la vez que hablamos Cuando él finalmente se recueste No habrá manera de salvar lo que queda de mi mente Me volveré en algo mucho peor De lo que podrías alguna vez imaginar Sus manos apretaron en puños Un suspiro escapó de su pecho Ambos liberado y dolorido Incluso yo tengo mis límites, ¿sabes? No es que tenga mi piel Y pueda restaurar mi verdadera forma Bastante pronto supongo que será momento De que me suicide y me mueva en adelante ¿Quién diría que escucharía algo como eso? Hablo mientras sigo teniendo la oportunidad de hacerlo en mis propios términos Asumiendo que mi chico no se va a ir demasiado pronto Buscaré por él Quizá puede incluso Podemos incluso morir juntos Así que Mientras sigo teniendo mi mente aquí No estaré necesitando esto más Así que consideralo mi regalo por ti En el pestañeo de un ojo Él había agarrado la mano de Stone Y la abrió Sus propios dedos huesudos Se curvaron sobre ello Stone estaba temblando Intentando fracasar en hablar Justo a la vez que el mundo alrededor de nosotros Tembló y cerró sus ojos ¡Wow! ¿Me va a dar algo entonces? Pero yo no lo hice No podía Vi un rastro de luz Y una cortina de cristales Cayendo desde la mano del tapir Ambos quemando blanco como el sol Dejó una imagen después de mis ojos Y probablemente habría hecho algo de daño permanente De no haber dejado en la piel de la palma de Stone Y desapareciera Esto es la última pizca de divinidad que tenía en mi Stone Mi regalo De un vagabundo maldito a otro Los cristales Los cuales habían flotado desde su mano Permanecieron juntos En una forma como de flor Tal para esto, consideralo una pequeña Mi sal más pura Si alguna vez estás tentado a un rito de alguna clase Úsala Y descubrirás el verdadero significado de un milagro El verdadero significado de un milagro Entonces su mirada regresó hacia mí Salvaje Como una bestia a punto de destrozar la garganta de otra Y tú Cuéntate afortunado Si no fuera por el chico tratándome como una persona por todos aquellos años Te habría vuelto en una diana Si solo tu línea de sangre hubiera sido la mitad de piadoso que la mía Tal como había sido para ti Espero que tú tengas tu cabeza aplastada Justo como tu viejo abuelo Y estoy seguro como el infierno De que tú estás despierto para sentir cada milímetro aplastándote de su cráneo Derrumbando cada pedazo de tu cerebro junto a un desastre en el suelo Estaba feliz de que los lugares estuvieran oscureciendo mi visión No tenía... No podía encontrarme con esta mirada vacía Espero que tu cuerpo sea dejado para pudrirse Flotar en un río hasta que explote Siendo devorado por pájaros es demasiado bueno para tipos como tú Mi deseo es que los peces se caguen en ti hasta que tú seas irreconocible Espero que tu familia te encuentre Y espero que todos mueran en una muerte tan horrible como la tuya Pero no antes de derramar su podrida semilla Y gestar una nueva generación de retorcidos Para que su dolor y desgracia nunca termine ¡Wow! Que tu vida dura y larga y llores Pero nunca lo suficiente para disfrutar algo de fruto de tu labor Que tu linaje perezca Y que este mundo muera con ello Que os den Oye, que manera tan maravillosa de irse El mundo se volvió en un brote de una oleada de blanco Stone mantuvo sus ojos cerrados Pero no tuve el mismo privilegio De veras nos dijo que nos den, eh Quemaba, como mirar directamente hacia miles de soles Algo en mi sangre burbujeó Bueno, dime que sacamos algo bueno de esto La sal quizá, pero no sé Regresó unas cuantas horas más tarde El sol estaba componiéndose Stone estaba acostado a su lado Sol inconsciente, respirando con normalidad y sin heridas Él tenía una sólida roca de sal en sus manos No hablamos mucho en nuestro trayecto de regreso al coche Se sentía mal romper el silencio de los terrenos Como incluso que interrumpiría algún ritual Ni siquiera las doce sombras que habían observado nuestra aproximación Estaban entre las dunas ahora Y en algún nivel tenía miedo de que alguien O algo encontrándonos en ese momento de debilidad A ver A ver Pero de regreso en el coche Stone nos citó la suficiente energía para una conversación Así que ¿Qué es esta cosa exactamente? Honestamente Sal Que es como creo que se sentía su dueño Asumiendo que él no estaba mintiendo Supondría que es alguna clase de sal especial El tapir es equivalente a una pieza de cruz sagrada Bastante Debe de ser bueno para limpiar impurezas En lo alto de ser genial para ritos Y podría incluso tener alguna propiedad de encantamiento en ella Así que ¿No debería usarla para comida? ¡No! Eso sería un horrible desperdicio Entendí el coche Así que Eso fue Raro, ¿verdad? No sé de qué hablas Se cagó en todos nuestros muertos Como verdaderamente debe ser Solo quiero asegurarme De que esto no es por la causa de sus aventuras mágicas Fue la cosa más rara que alguna vez he experimentado en mi vida Vale, genial Solo tenía que asegurarme Eh, la música es genial, por cierto Lo siento por envolverte en esto No esperaba que nos metiéramos en un desastre tan peligroso O sea, fíjate las cosas Stone casi se muere Ahogado Para que al final no saquemos nada más Que esto que es sal mágica Ok Vale 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 Está bien Ninguno de nosotros salió herido o algo Te digo a que Te digo a que hacía esa imagen de después En medio de mis ojos Cierto Gracias por venir a esta aventura conmigo, crío No me gustó ni un poco, pero Bueno Si lo que ese viejo dijo es cierto Podríamos solo Desmaldecir Hitherlands Diría que eso fue merecedor de ello Si imagináis Esta tierra Años más tarde Convirtiéndose en algo digno Could be Sí Tienes razón Si fuéramos los héroes De repente a este lugar Necesitamos un monumento Uno que sea muy cool Y glamuroso No podía ocultar una sonrisa Y con eso Condujimos lejos Pero no antes de que me apuñalara Con un fragmento del pedazo de papel En el segundo en el que busqué por ingeniería Oh Logro El relato del tapir delgado ¡Hostia! ¡Logré algo! ¡Woo! Oh Oh Es verdad que esto tiene logros Y así ¡Oe! Victrolia En algo Stone había estado Orronado con sus pezuñas Al ritmo de cada Cada mujer por el que pasábamos De unas cuantas pilas De mariposas muertas Las pequeñas bastardas Estaban por todo el hombro De la carretera E incluso a mitad en el plano Vi movimiento en una de las pilas A la vez que pasábamos Hacia una mayor inspección Los cuerpos amarillos Estaban arrastrando Con pequeños lagartos Haciendo un festín De los insectos caídos La voz de Stone Tembló a la vez que él habló Mirando hacia la vista En el espejo retrovisor Las mariposas Las mariposas no se supone Que este van a estar muriendo De esta manera Especialmente Todas ellas De una vez Lo admitiré Eso es extraño Sí Trabajé en mantener Mi propia voz estable Y mis ojos en la carretera Delante de nosotros Creo que es algo De esa Mala energía Mierda De la que estabas hablando Tal vez Y lo dice así Tal cual cortante Bueno Funciona bien para nosotros No tendremos que preocuparnos Por ellas rondando En la carretera Sí Ningún insecto va a hacer Que choquemos el coche ahora Condujimos Aún nada Ambos mantuvimos Una vigilancia En el terreno distante Por alguna pista Alguna vinculación De progreso En algún punto Durante nuestra búsqueda Interminable Stone se dio la vuelta Hacia mí Dime ¿Por cuánto tú supondrías Que me tomaría Conseguir un diploma De instituto? Tiene intención De tomar tres años Pero podría haber Algunas escuelas Que tienen Programas expedidos Para gente de tu edad Ni idea De cuánto tomarías Si tú hicieras Un curso online Aún así Si esa es una opción Uff Depende de los casos Aquí al menos Si te pones algo Como eso Generalmente Te hacen un examen O unos Unas cuantas clases Y luego Ya está ¿Por qué demonios Se lo haría Con una computadora? Siempre he querido Pasar a través Del instituto Parece tan genial En las películas Todos están pasando Un buen rato Cantando Jugando fútbol Yendo a la promoción Todas esas escuelas Parecen tan buenas Y bonitas Con las viejas taquillas Bajo el pasillo Demonios Si mi encantamiento Sigue funcionando También podría Incluso Volverme el rey O quizá Empezar Una banda De garajes Y puedo encontrar Un garaje Cerca Que sueños Tan infantiles Y curiosos Stone Que lindo ¿Alguna vez Ha tocado La guitarra eléctrica Pet? ¿Tiene un garaje? No podía suprimir Una pequeña risa Las orejas De Stone Cayeron un poco Hacia el sonido Hey Si alguien va A decepcionarle Mejor yo Que alguien Que de hecho Le joderá Lo siento Por decepcionarte Pero las escuelas Brasileñas No son nada Como las películas Americanas Bueno Al igual que aquí La verdad No estoy seguro De si mi experiencia Era la norma Pero todos Eran miserables En mi escuela Para principiantes Si intentabas Cantar Como alguna clase De marica Serías Recibirías Un puñetazo Como uno No teníamos Deportes O un gimnasio Demonios Vagamente Teníamos algo De solo ejercicio Para algo Los pasillos Eran solo Un metro y medio De amplio También Así que Ninguna taquilla En ninguna parte Tal para la promoción Me salté Esa mierda Completamente No quería Pasar un solo Segundo más De lo que tenía Alrededor de mis Compañeros de clase Todos estábamos Cansados Hasta la muerte En uno del otro El último día De escuela Tuve a todos Llorando sobre Cómo mantendrían El contacto Y todo eso Y entonces Nadie alguna vez Se molestó En estar juntos De nuevo Mítico Mítico ¿Verdad? No ¿Qué hay de aquellos Autobuses amarillos? De ningún modo Maldita sea Aquí los tenemos Verdes ¿Tú tenías que llevar Uniforme también? Por supuesto No podíamos ir A la clase En solo cualquier ropa Que quisiéramos Yo tenía que ir En uniforme Al menos Hasta cierto Curso Ya era por la secundaria O así Por cierto curso De la secundaria Claramente Donde ya nos dejaban Ir con la ropa Que básicamente Nosotros Quisiéramos Dependía Dependía Del día Porque a lo mejor Teníamos que hacer Educación física O lo que fuera Y entonces Teníamos que ir Con la respectiva ropa Con sudadera Y ese tipo de cosas Pero si no Ahí si nos dejaban Ir de ropa De calle Como nosotros Quisiéramos Y por decir Como nosotros Quisiéramos También es un Un malentendido Ya que este No se podía ir Provocando Si entienden Lo que quiero decir Tenía hasta Los chicos guays Aún así Y los nerds Nosotros los punks Y las chicas perras Crío Trabajaban nuestros Traseros En esa escuela No teníamos El tiempo O energía Para algo De esa mierda Cliché Teníamos Algunas cuentas Mayores Aún así Todas las escuelas Los tienen Oh Conozco eso Ya estoy hablando De uno de ellos Ahora mismo Baestown Que sueños tiene Jefe Vale Eso fue una buena Lo dejaré pasar Gracias a Dios Estaba pensando Que me pelaría vivo No Sé que soy un imbécil Culpable de los cargos El crío Seguía pareciendo Pensativo Buscando formas En sí mismo Que del terreno Oscuro Si culpable De los puñeteros cargos Solo un tonto mayor Como tú Mantendría a un crío Asustado Para hablar de regreso Y decirte que Lo que mereces Escuchar Inspire y suspire Esos pensamientos Intrusivos Necesitas un psiquiatra ¿Alguna otra pregunta Sobre la escuela? Oh Sí Así que No estaban Los típicos Punk En tu escuela Tenías que tener Como un grupo De míticos Había un grupo De míticos Siquiera ¿Eso habría ayudado Algo? ¿Habría habido Algo de camaradería De ahí? ¿O habría Solo alimentado Más amargura En más direcciones? No No había tantos De nosotros Maldita sea Si que no os imagináis Puede que te encuentres Con una persona Y resulte que En realidad Es un Minotauro O un Furro Que no es Maybe that's the answer Quizá A nuestros alrededores Hay furros Pero no lo sabemos ¿Qué de los profesores? ¿Tuviste alguno En los cuales Fueron realmente Duros Que se preocupan Por ti En lo profundo Y estaban animándote Todo el tiempo Y todo eso Yo tuve uno Uno en toda mi vida Lo tuve Lo hice Pero no cada escuela Es de esa manera Además No ayuda tanto Como podrías pensar Tenía algunos abusones Que tenían Una vida familiar dura Y se volvían Realmente cercanos A los profesores Que les ayudaban mucho Pero eso puede Volverse realmente Realmente mal rápido Cuando te gradúas Y tú no puedes Realmente hablar con ellos Como lo hacías Puede joderte Los adolescentes Pueden ser frágiles De esa manera Verdad Tío Tu escuela Suena aburrida ¿Cómo es incluso De hecho Ir ahí De cualquier modo? Era alguna clase De escuela Para los exámenes De entrada De universidad La clase Que necesita Un terapeuta En el lugar 24 horas 7 días A la semana Porque los estudiantes Solo están teniendo Desbordes De izquierda A derecha Teníamos Teníamos algunos Buenos profesores Sí Y nos presionarían Hacia nuestros límites Y más allá De cada día De principio A fin Porque eso es Como pasas Los exámenes Más duros Por supuesto Iría a la escuela Alrededor de las Seis y media De la mañana Pasar todo el día Ahí teniendo Exámenes Y clases Y estudiando Saldría a las Ocho de la tarde Y entonces Iría a tener Algo de clases De matemática Extras Hasta las Once De la noche O así Me levantaba Y repetía Cinco veces Cada semana Con una agenda Más ligera Los sábados Teníamos libre Los domingos Aún así Porque darle A los estudiantes Algo de tiempo Para descansar Incrementaba La actuación De los exámenes Qué puta locura Jesús Puto Jesucristo Eso suena Como el infierno Tenías Tiempo Para dormir No duermo Recuerdas Si cualquier cosa Eso quería decir Que lo tenía fácil Tuve yo mismo Ocho horas extra De tiempo libre Cada día Aún así Oh Ok Qué puta locura Es esa Al menos Tenías una banda De garaje Él sigue Fascinado Con tener una banda ¿Sabes? No A mi padre No le gustaba Que tuviera hobbies O distracciones Traté de Aprender a tocar La guitarra Cuando era un crío Pero eso No duró Mamá Pensaba Que sería Mejor Para mi futuro Si aprendía Español En su lugar Así que Tú no tenías La banda Pero al menos Tenías un garaje O esto Bueno Mi edificio De apartamento Tiene un garaje Pero está compartido Con todos los demás Así que no puedes Realmente tocar Instrumentos Ahí Al igual que Nosotros Aquí El crío El crío El crío Estaba claramente Dos mentes Para ese punto Podía leerlo Simplemente Sobre su rostro A la vez Que él Se lanzaba Alrededor Las opciones En su cabeza Dejando ciertas Preguntas Sin responder Y quizá Empezando a sentirse Un poco Sobreabrumado Él no miró Hacia mi Cuando él Lo preguntó ¿Realmente Tengo que ir Al instituto? Suena horrible A ver ¿Eso instituto Suena horrible? Sí Eso es Eso es justo Destruye su pasión Por aprender Mantente en lo alto Y coloca su rostro Hacia las tierras Hace sentir Realmente Te hace sentir Malditamente Grande ¿No es así? ¿Qué? ¿Estás intentando Volverle En tu En tu vasallo Tonto Musculoso Como tú eres Alguna clase De villano De caricatura Tu puñetera Broma Eh Podemos buscar Por uno Que apeste Menos Cuando todo Esto termine Definitivamente No tendrás Que pasar Por la misma Mierda Que yo Lo bueno De que ocurran Este tipo De cosas Es que Aprendes A donde No llevar A tus hijos Sus orejas Cayeron Menos Y pude ver Una sonrisa Luchando Sobre sus Labios Dime ¿Has dado Algo Ah perdón Dime ¿Has dado Algo De pensamiento Hacia Que te gustaría Hacer Para trabajar ¿Tú alguna Vez has soñado Con tener Un cierto Trabajo O algo Él finalmente Se dio La vuelta Hacia mí Oh sí Sé exactamente Lo que quiero Ser Un músico ¿Músico? Perdón Tú te estás Sintiendo Bastante alegre Esta noche ¿No es así? Nos sentimos Atrevidos Si hubiera Reído abiertamente Hacia eso Nunca me habría Perdonado A mí mismo Es mi fase Es mi fase rebelde Cuando estaba Cuando estaba en una gran ciudad Vi a este tipo Vendiendo Su Álbum De nueva Era De hip hop Ambiental En la esquina De la calle Si presiono Algo Podría Solo Hacer eso Ah Veremos Un paso a la vez Aún así Primero Encontremos El hotel Cuando eso Este hecho Buscaremos Para meterte En una escuela Y aprender Un instrumento Ahora Menos charla Y más búsqueda Si encontramos Ese lugar Y consigo Lo que quiero Te compraré Una guitarra O algo Mira Sus ojos Se brillaron Hacia eso Si si jefe El reforzamiento Positivo Parecía estar Funcionando Bastante bien De hecho Ambos El crío Y yo Estábamos En mucho mejor Humor A través Del resto De nuestra Conducción Aquella noche Quizá Estábamos A solo Un lanzamiento De piedra De ese Maldito Hotel O quizá Solo estaba Esperando Que algo De su Disponibilidad Se pasaría A mí O quizá Tú estabas Solo Buscando Por aprecio Y palmadas De cualquier Manera Incluso Si no Encontrábamos Lo que Estábamos Buscando Haríamos Un plan Para después Y por un Rato Más Al menos Podría Pretender Que era Capaz De hacer Algo Bueno Madre Mía Espero Que realmente Consigamos Algo Nos fuimos Temprano Más temprano De lo usual Esa Mañana Oh A la mañana Siguiente Que no me van A decir El planteamiento O algo Todo Parecía Estar Yendo Bien El aire Tenía Algo De humedad Refrescante Hacia ello Pero No Lo suficiente Para atraer Mosquitos Incluso Sentió Una Pequeña Brisa Entrando A través De la Ventana Cuando Stone Y yo Salimos Del Cuarto Había Cuatro Polillas Descansando Afuera De la Puerta Una Señal Auspiciosa Si Alguna Vez Había Visto Una No Vimos Cuidadosos En Molestar A Las Pequeñas Pero Siguieron Detrás De Nosotros Todo El Camino Hacia El Coche Antes De Volar Extraño Pero No Mal Recibido El Amor Siempre Tiene Ciertas Supersticiones Sobre Las Polillas A pesar De Que Me Encantan So Querrá Decir Algo En Lo Alto De Todo Nadie Pareció Dase Cuenta De Que Guardé La Copa Ave María Se La Llevo Y Todo Pero Creo Solo Había Un Problema No Hay Desayuno Un Servicio De Puñetera Calidad Justo Ahí Si Me Encontré Con El Dueño Antes Y Él Explicó La Situación ¿Recuerdas El Tipo Que Encontraste Desmayado En La Cocina El Día Antes De Ayer Si El Parecía Como Un Compañero Lo Suficientemente Decente Entre Comillas No Bueno El Vismos Ahora Oh Y Nada De Refondos Que Nostálgico Es Como Cuando Visitaba Como Un Crío Tantos Recuerdos Él También Dijo Que Él Está Pensando En Cerrar La Posada Por Un Tiempo Que Solo Porque Les Falte Un Empleado No Es Porque Algo Más Completamente Dijo Algo De Que Algo Malo Iba A Suceder Pronto Y Él Probablemente Se Saltará Hacia La Ciudad Hasta Que Pase Aparentemente Hay Un Gran Desastre Sucediendo En La Mansión Del Coronel Su Familia Está Toda Ahí Teniendo Una Gran Crisis Con Sus Ventanas Sobre La Herencia El Affair Del Dueño Está A punto De Volverse Violento Y Él Preferiría No Estar Aquí Cuando La Mierda Se Derribe Debería Ser Un Asunto Que Deberíamos Pasar O Deberíamos Simplemente Dejar Que Volara Las Plumas En La Parte Trasera De Mi Cuello Se Levantaron Y Mis Dedos Se Fortalecieron En Su Agarre Sobre El Volante Podríamos Tener Que Cambiar Nuestros Planes Dependiendo De Como Eso Vaya ¿Por Qué? ¿Qué Es lo Peor Que Cuando La Familia Del Coronel Está En Vuelta ¿Cuánto De Sangrientas Estamos Hablando? Pero Cruzaremos Ese Puente Cuando Lleguemos A Ello Por Ahora Consigamos Algo De Desayunar Tú Dijiste Que Tenías Unas Cuantas Ideas ¿Verdad? Oh Sí Todos Siempre Dicen Que Ningún Viaje Hacia Hinterlas Es Completo Sin Una Visita A La Granja De Lala Por Algo De Buena Cocina Hogareña Solo ¿Cuán Buena Es Su Comida Exactamente? Ni Idea ¿Tú Crees Que Ella Alguna Vez Me Deja A Mí Entrar? Mira Hacia Eso Otro Uso Para Un Encantamiento Permitiendo Experimentar La Alegría De Probar El Queso Grasoso De Lala Mierda Solo Espero Que Ahora Que No Sea Queso De Vaca Ten Fe Si Es Tan Buena Como Dices Lala Tendrá Algo Que No Tenga Que No Tenga Carne O Productos De Vaca Vacunos Así Podríamos Decir Si Debería Tener Algo De Jamón Medio Decente Al Menos Podríamos Incluso Conseguir Algo De Café Que No Sea Una Mierda Por Una Vez Ahora No Soñemos Demasiado Grande Dice Ok Queso Vale Café No Sabría Que Decirte Y Entonces Decidimos Eso Después De Conseguir Algo De Desayuno Comprobaríamos Ok Parece Que fue Decente Vale Parece Que Definitivamente Los lugares De Sal Ya No Es Una Opción Por Nothing Podríamos Comprobar Entonces El Tema De Aunque Lo He Estado Pensando Me Pregunto Si La Biblioteca Sería Una Buena Opción Generalmente Dicen Que La Mejor Fuente De Información Está En Los Libros Después De Todo Así Que Tal Vez La Biblioteca Sea El Mejor Lugar Donde Podríamos Ir Solamente Para Conseguir Algo Más De Información Ya Que Queremos Encontrar El Hotel Y Tal Vez Haya Algo Que Podría Darnos Alguna Pista O Algo Para Poder Infiltrarnos Y Hacer Las Cosas Bien I Don't No Se Cuánto Pueda Durar Esta Parte De La Historia La Probemos Vamos a ir a la biblioteca Habría pensado tal vez en ir a la mansión del coronel Pero es peligroso tal vez en otra ocasión A través de la carretera de la más vieja escuela del tapir ahogado Hay una indestructiva y no sumida pequeña casa No conozco las fechas precisas pero hace algunas décadas se lo había hecho en una biblioteca hecha a mano No tenía puerta de la que hablar solo una verja de hierro oxidada que nadie se molestaba en bloquear Stone y yo entramos ignorando un Un chido de protesta perforando desde las entrañas decrépitas No había electricidad tampoco Alguien había invadido la casa y robado todos sus cables dejando largas geométricas cicatrices y agujeros en la pared El techo se había desmoronado en lugares formando una luz natural Al coste del duro tiempo destrozando la mayoría de los libros Joder Debería haberlo supuesto teniendo en cuenta el lugar Stone mencionó que la biblioteca había sido abandonada hace casi un año Y que la pequeña evidencia que podría reunir del estado de decadencia corroboraba su proclamación Nada No había demasiado que quedara por ver Pero seguía viendo unas cuantas libros de ficción y no ficción intactos Desde la esquina de mi visión atrapé Stone buscando por los más antiguos pero Bueno los más actuales mejor dicho Pero el crío se detuvo en el último segundo ¿Qué debería investigar? Eh... ¿Ficción? A veces la ficción tiene algo de realidad suelen decir así que vamos a buscar por ello Busqué el plaqué en la esquina Debajo de una pila de duras coberturas encontramos una docena de papeles de niños Solo un poco esquivajados Aquellos eran los únicos volúmenes verdaderamente salvables en todo el lugar Uno de ellos estaba ilustrado relatando el mito del minotauro Concentrándose en las heroicidades de Teseo A la vez que el pasaba sobre tomaba al monstruo caníbal El caníbal y escapaba con la princesa Ariadne Omitido por supuesto era el hecho de que él la dejó extraviada en una isla después Entre muchas otras cosas cuestionables True story Eso es cierto Eso es verdad Los héroes incluso en este tipo de cosas Tenían cosas bastante cuestionables Las páginas finales del libro habían sido rasgadas Para hacer el pelaje oscuro del minotauro castaño Y su muerte había sido embellecida Con una excesiva cantidad de crayón rojo sangre Estos críos Desde sobre mi hombro Stone lo vio todo Hablé antes de que él pudiera regresar afuera Los críos están jodidos Tú me lo estás contando Los autores de los libros de niños no ayudan mucho tampoco Recuerdo leer una cuenta bastante gráfica De una historia de un ancestro Que terminó con él teniendo su cabeza aplastada con una roca Eso destrozaba como un crío Tuve pesadillas siendo apedrado hasta la muerte por años Y por un tiempo supongo que de alguna manera acepté que moriría de esa manera un día Tuve lo mismo Pero por el mayor tiempo pensaba que de alguna manera me volvería en un caníbal O que alguien me cazaría Y a... Ah, pobre Stone Quizás es mejor si cambiamos el tema Sí, sí, sí Bueno, ya revisamos ficción ¿Qué tal no ficción? ¿Se puede? Después de eso pasamos algo de tiempo buscando alrededor Por cualquier punto posible de interés Más tarde, Stone refunfuñó y sacó una pregunta Que él evidentemente había estado pensando por un tiempo Así que es ancestro tuyo ¿Él hizo algo para merecerlo? De algún modo A él se le fue preguntado por una diosa Se le pidió por una diosa de guardar una vaca Quien de hecho estaba transform... Quien de hecho era una mujer transformada Una diosa le mató para rescatar... Para rescatarla Pasamos unas cuantas horas más buscando por unos cuantos otros libros de ficción legítimos Dañados por agua, vandalismo o vermin Joder Había una docena o así de autores locales Todos sobre el mismo tema Cabras alabando a Satanás Hombres del saco Y sus exposiciones secuestrando y devorando niños Joder, que no se cansan de eso, ¿eh? De hecho, a pesar de que unos cuantos de los volúmenes permanecían intactos Parecería que estas leyendas locales una vez comprimieron una estantería entera de su parte Esperaba que podrían contener una pista sobre el hotel del Minotauro Tal vez alguien más de Hinterlands tuvo alguna experiencia real con míticos y magia Y sabía sobre ello Pero no tanta suerte Estamos perdidísimos Aunque, de nuevo, supuestamente si estás perdido ¡El hotel debería rondar cerca! El inicio temprano debió de haber tomado mucho de nosotros O quizá empezando el día con un buen desayuno llevadero de queso grasoso nos estaba atrapando Sin importar lo que, por la caída del sol Estábamos ambos asintiendo nuestras cabezas y luchando para mantener nuestros ojos abiertos Pues cuidado, que andamos conduciendo, ¿eh? Habríamos estado manteniendo en silencio por al menos una hora Ambos de nosotros perdidos en nuestros propios pensamientos Cuando el crío medio murmuró algo Me tomó un momento para darme cuenta de que él estaba haciéndome una pregunta Lo siento, ¿qué fue eso? La puesta del sol es bonita, ¿no es así? Miran adelante hacia el brillo naranja y rosado deslizado en el horizonte Sí Esto es bueno, ¿no es así? Solo conduciendo y comiendo una comida de Lala Y teniendo una ducha cada mañana y durmiendo en una verdadera cama cada noche Solo mantén en mente que no son unas vacaciones, crío Sí, sí, lo sé Es solo el día en el que encuentren el hotel Madre mía Cada vez que, desde que te he conocido, se siente como que he sido empujado a un mundo completamente diferente, ¿sabes? No pude evitarlo excepto estrechar mis ojos y apretar mi mandíbula ¿Qué trajo esto de repente? La puesta del sol me puso pensando, es todo Stone tembló con sus manos, sus dedos se interconectaron y lucharon el uno con el otro Pensaba que terminaría, eso sería el fin de la conversación, pero él habló de nuevo Gracias por estar aquí Teniendo este encantamiento se siente como tener otra oportunidad en la vida Oh, podría parecer como que estoy exagerando, pero tú eres la mejor persona que alguna vez he conocido Oh, lindo No me agradezcas, malita sea, tú no sabes una cosa de mí Tú no tienes ni una sola razón para querer algo de la mierda que te he estado contando ¡Ay, Dios, pensamientos intrusivos! ¡Mal, mal, mal! ¡Fuera, fuera, fuera! Lo siento ¿Qué? Lo siento, tú has estado rodeado por mucha gente de mierda Que parezco como una buena persona en comparación No sé lo que estaba esperando, pero Stone rió Sin miedo o vergüenza, no realmente preocupándose por algo para nada Solo una profunda y retumbante risa viniendo desde lo profundo en su pecho Tú siempre estás diciendo esa clase de cosas, jefe Y seguro, tú eres un tonto cuando tú quieres serlo Pero tus acciones hablan más alto que algo de la mierda que has estado hablando Tú eres cooler en el exterior, pero bueno en el interior Creo en... creo... creo en ti Que he conocido suficiente gente que es realmente cruel en lo profundo dentro Para saber que definitivamente no eres eso Tú has sido realmente decente hacia mí Incluso a pesar de que no tenías que serlo Y estoy agradecido hacia ti ¿Qué pasa? Tuve que empujar sobre el hombro de la carretera No estaba seguro de si estaba llorando o no Pero giré mi rostro lejos de él solo por si acaso Había demasiados pensamientos pasando a través de mi cabeza de repente Todo a causa de ese maldito toro Estúpido, puñetero, cabrón Ni siquiera... ¿Cómo puedes decir algo como eso? Yo no soy... ¡Joder! Porque el crío siendo amable se siente como un puñetazo en la barriga No podía detener mi cuerpo de endurecerse y temblar A la vez que luché por respirar pasado el nudo en mi garganta Pero entonces Stone puso su mano sobre mi hombro Y la única cosa que podía hacer para mantenerlo De burbujas de como un maldito idiota Era alzar la mano y darle un abrazo Abrazarle tuvo mucho peso en ello Él retorció el aire de mí Me mantuvo de sollozar Gracias a Dios él no habló más O me habría vuelto completamente deshecho Le retorcí de regreso tan duro como pude Quizá no tan duro como el maldito me podría manejar Pero hey Cuando nos dejamos ir el uno al otro después de un momento Mantuve mis ojos apuntados hacia el coche Gracias supongo que necesitaba eso Lo que dijiste, el abrazo, todo eso Stone me dio un puñetazo en el hombro Quizá un poco más duro de lo que él tenía intención Pero nada que no pudiera manejar con gracia y con postura Mi gusto jefe, solo diciendo lo que es Estos dos Realmente me gusta la relación que tienen ambos Soy la única Entonces pongo el coche a conducir Y con el minotauro a mi lado Continué buscando un camino fuera de ese laberinto de carreteras Y terreno salado Tal vez no por mucho tiempo vaya a ser salado Cuando regresamos a la posada Stone insistió de que tomara una ducha Tuvimos toda una discusión sobre ello Y cuánto toma secar mis plumas Dije que era demasiado tarde ya Él dijo que no lo era Porque no estaría durmiendo de ningún modo Perra molesta El agua es dura como la piedra aquí No puedo siquiera tener algo Viendo cuando el jabón está en mis manos No seré capaz de limpiar mis plumas apropiadamente Solo tendré una infección fungal De hongos, mejor dicho Al final llegamos a un compromiso Él me dejaría estar Si íbamos a un cierto lugar A primera hora de la mañana ¿Oh? Bueno entonces supongo que Sí, let's go Nos fuimos a las cuatro y media de la mañana Acorde a sus direcciones y mi estimación Nos tomaría casi una hora llegar ahí Por media hora conduje a través de la oscuridad Con Stone durmiendo a mi lado en perfecto silencio Tan temprano, vean Stone fue maldita Fue detallado sobre el camino exacto por el que ir al menos Las marcas del terreno vinieron en orden del que él me contaría Resultó que no estaba de hecho en el valle Pero justo fuera de ello Después de estar en el camino abajo ahí por casi una semana Escalar por las colinas se sentía estupendo Quizá un poco más grande que la vida Largas sombras debajo hacían el lugar parecer casi como una casa de muñecas En un amanecer rosado Árboles secos y casas como lugares de juego se elevaban Aún casi hermosos cuando estás fuera Puedes verlos de cerca El cielo lila estaba en adelante Con el calor rojo del amanecer sobre mis plumas Viendo la barrera del terreno en mi espejo retrovisor A la vez que íbamos hacia ese agujero Se sentía como el paraíso Stone se retorció Solo un poco para colocar su cuello en una mejor posición Stone El crío estaba lleno de actitud a través del día Pero un pequeño ángel en su sueño Y podía incluso permanecer dormido profundo A través de cualquier ruido que hiciera durante la noche Todo en todo Él hacía un compañero de cuarto decente ¿Dónde iremos? Diez minutos o así más tarde Llegué a un detenimiento para... Para colocar gasolina y conseguirnos algo de desayunar Cuando regresé al coche Él estaba acariciando la arena de sus ojos Mientras miraba alrededor ¡Ey! Ya se nos está amaneciendo ¿Dónde estamos? Casi en nuestro destino Al menos de las direcciones que me diste Desperté justo a tiempo, crío Necesitaré que me guíes el resto del camino ¡Oh, sí! Recuerdo ahora Su mirada codiciosa fue hacia mi copa de café ¿Tú me conseguiste algo? Ah, sí Sándwich y café Está en la bolsa de papel ¡Gracias, jefe! El vapor del café se elevó para recibir nuestras narices Podía casi haber llorado justo entonces y ahí Era mi primera copa de café en una semana Que no olía quemado O como... Como este... Polvo instantáneo Stone parecía sentirse de la manera... De la misma manera Él condujo... Conduje o recto Es un diorrecto Y casi quemó su lengua Terminamos aguantando nuestras copas delante del aire acondicionado para enfriarlas Muy calientes, ¿verdad? El primer sorbo sabía como al sexo ¿Cómo sabe eso? Maldito buen café, Stone ¡Maldito buen café! Y no se pusieron baratos en llenar en el relleno de los sándwiches tampoco ¡Hostia! ¿Algo bueno en este lugar? Nunca habría adivinado que esta parada justo aquí tendría la mejor comida en Hinterlands ¿Quién lo diría? Stone fabuló y habló entre mordiscos Duramente bocados Definitivamente mordiscos de su sándwich ¡No! Estamos fuera de ello por ahora Y el lugar que quiero llevarte está un poco más adelante Espero que sea merecedor de nuestro tiempo ¡Oh! ¡Lo será! Quizá no para la investigación Pero prometo que te va a encantar Estaba pensando la última noche sobre aquellos ritos que me enseñaste El clip de papel Lo de beber y hablar Pero principalmente el de purificación Verte como que te estabas deshaciendo de la mala energía Creo que te gustará lo que tengo en mente Es un lugar de sal o algo Porque si lo es no estoy seguro de que sea merecedor de todo el tiempo que tomó llegar aquí No, es de alguna manera mejor Es un buen pequeño lugar que encontré Cuando traté de huir hace unos cuantos años Terminé quedándome ahí por una semana o así La única razón por la que no permanecí mucho más Es que está en medio de la nada Así que conseguir comida no era fácil ¡Oh! Tú sabes mejor que no estés desperdiciando nuestro tiempo, crío ¡Oh, come on! Terminé mi café Y encendí la higienería Veamos el lugar entonces A lo mejor conseguimos algo Así que... Stone no esperó para masticar y tragar antes de que él hablara El café y la comida parecía haberle dado algo de disponibilidad Al igual que impaciencia Solo sigue recto en adelante Te apuntaré a la dirección correcta Con eso nos fuimos A ver, a ver, quiero ver el lugar Quiero ver el lugar aunque sea Conducimos por el... Por el este Por diez minutos más antes Por las instrucciones de Stone Tomando un giro a la derecha De la acera de acilla Entre dos propiedades de combate Agárrate fuerte Un corto rato más tarde Los campos dieron paso a un camino alineado por los árboles Su dedo era estrecho y duro Y sus ramas seguían apareciendo Una breve cobertura de hojas Más allá entonces llegamos a un callejón sin salida Más allá no había carreteras Solo arbustos Salimos y Stone guió el camino Y ni siquiera veinte pasos Pude ya escuchar el agua corriendo Casi tropecé a la vez que escalamos algunas rocas Pero las pezuñas de Stone De algún modo se mantuvieron firmes Fuera de la canopía de inusual verde de árboles Podía ver el reflejo de una piscina natural O quizá un pequeño lago ¡Oh! ¿Cómo es eso de la purificación y el agua corriendo jefe? Y más de eso Esto aquí es agua mineral potable De Termas ¿Espera en serio? Maldita sea No esperaba que Heaterlands tuviera un lugar como este ¿Tú crees que Dios pondría una pequeña cosa de este calibre en ese agujero infernal? Te lo digo No estamos en Heaterlands más Eso es porque O el momento en el que el estrecho ahí recorre el valle Solo empieza estancándose No hay mucho uso entonces La cosa es Está fuera del camino para volverse en un lugar de tendencia para turistas ¿Y quién demonios querría visitar unas termas cuando el tiempo está maldita mente cálido ya? Nadie viene aquí fuera salvo por algunas de las personas de las granjas E incluso entonces solo cuando está oscuro y hace viento Deberíamos tener todo el lugar para nosotros Agua de verdad Sales minerables Un lugar puro y hermoso Quizá era solo a causa de mi semana en Heaterlands Pero la vista me tomó mi aliento Stone, tengo que dirigirlo a ti Esto fue buen merecedor de la conducción ¡Sí! Bueno, un trato es un trato Supongo que es hora del baño para el pajarito ¡Let's go! ¡Dios! ¡Qué bonito! ¿Se me va? Servió de algo todo Bien está lo que bien acaba Dejen Dicen ¡Gracias de beauty! ¡Gracias deacje! ¡Ah! ¡Gracias de ¡Gracias de